Llegando el Evangelio en todas partes 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 Adelante, el hombre se vio En victoria A la vega Dios, a la vega Dios A la vega Dios, a todo lo que conoció En victoria En victoria En la obra del Señor En victoria Tornó la barima, tornó la barima En victoria Y en victoria En la obra del Señor A la vega Dios A la vega Dios Aquellos tiempos En victoria Aleluya Aleluya Abyssal Aleluya 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 Nacach, nacach, nacach como lequitad chawes que ya te caía tal libertad y lequistó que hable de watch lequitad como atokar la warima que paguigi con carima chulo pesa y ser Dios que paguigi más sentir la mano de Dios que es que solo en este momento lequitad nach de kawichawes shapawewi shakkatkayik shapawewi kewilana kongunta shatpetik lawila jesús sacramentado hapasewamieruk lequitad kukikotik chulu presen ser Dios noxpetnachtach mas huerte que manchen no cada talento y sus pach Dios habanalo kikarachkatat palakakasleman kukikarachuab kukikarachuab jesús sacramentado predicadores ministerio comunidad webcomun kukikarachuab 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 amén kukikarachuab 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 kukikarachuab